¡Vale, golpe! ¡Golpe, avisa! Golpe, golpe, avisa. ¡Hermano! ¡Hermano, querido! ¡Hermano! ¡Hermano, bienvenido a San Lázaro! ¡Qué gusto verte otra vez! Oye, me citaste aquí, me quedé yo un poco. Te estaba ya esperando, estaba ya haciendo algunas cuentas. Pues sí, pero me gusta llegar siempre. ¿Cuántos diputados de este lado, cuántos del otro? Me gusta llegar siempre con un presente, con un detalle, con un regalo. Oye, hermano, ¿y este para quién es? ¿Para quién lo necesite? Sí, hermano, ¿para quién lo necesite? Oye, un señor anda diciendo que está feliz, feliz, feliz. Pero se le ve enojado, enojado, enojado. ¡Este es el remedio! ¡Este es el remedio! ¡Este es el remedio! ¡Este es el remedio!